Buscas con Ligul Cliff 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 Mi sueño nunca fue un Ferrari, una mansión Un montón de pasas en mi cuenta y multitud de chochos Solo pido ser fiel a mi anarquismo hasta morir Estoy poniendo mi vida en mis letras y sigo vivo como en Chile Es como estar en un inmenso laberinto De que debes salir solo sin entender lo que has vivido Buscas con las espaldas descubiertas y dando el tipo en el micro Con estas burgares ya hasta el cielo con mi estilo Chao, chalao, vive, vive y ojito Yo no insinúo, incito, incito, lo que nos hace aguantar Es el amor que nos tenemos y no te pueden quitar El honor, a menos que tú mismo lo hagas y te perjudiques Que hay de malo en los piques competir es sano Uno se mide por el tamaño de su enemigo Hermano, yo solo contrabitos y magnéticos Yo soy del norte pero di el caneto por ellos Lo mismo que lo hacía por los morenos aquellos Hasta que vi, conocí, al cabeza cebolla Y alguna pose que otra, si aquí en San Juan Con prisa nunca iréis donde está el Lig Hip Hop Universal París, Berlín, Brasil, Turín, Dublín Camboya, Pompeya y otra botella de Pompeya Marbella, Marsella y que me coman tolas solas Se disparan las pistolas La carga el demonio cuando tiene insomnio Desde que nacemos, nos debatimos La emoción puede más que la razón Lo hicimos todos, dimos palos, robos, dimos Pero paremos a tiempo y no la jodimos Gracias por ver el video